Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Están diciendo una cosa muy extraña sobre el YouTuber más famoso del mundo. Así es, me refiero a MrBeast. Seguramente todos ustedes ya lo conocerán. Es el YouTuber más viral de todos los tiempos. Y se está diciendo una teoría de conspiración bastante extraña sobre este YouTuber. Una teoría de conspiración de la cual no voy a hablar en este video. Porque este video simplemente podría ser censurado. Y lo digo porque ya tuve una experiencia ayer. Ayer subí el video de la teoría conspirativa de MrBeast. Y ese video recibió ciertas restricciones. Y lo cual me hizo pensar. Y si tal vez esto que se está diciendo sobre MrBeast. Es cierto. Se está diciendo que MrBeast sería el enemigo principal de Cristo. Es un personaje que todos ustedes conocen. Que seguramente todos ustedes han escuchado hablar de él alguna vez. Pero como les digo no voy a hablar sobre esta teoría en este video. Pero si voy a hablar sobre esta teoría en mi canal secundario. En mi canal secundario he subido este video sobre esta teoría de conspiración sobre MrBeast. Y ahí van a poder encontrar toda la información. Pueden encontrar este video en Super Misterios. Pongan, tecleen en su computadora Super Misterios. Y ahí van a encontrar el video del cual les estoy hablando. Pero por si no lo pueden encontrar. Les voy a dejar en un comentario fijado. Un link para que vayan a mi canal. Y ahí puedan ver el video de MrBeast. Que está muy interesante. Y quiero que me dejes en la caja de comentarios tu opinión. Recuerda que tu opinión es muy pero muy importante. Recuerden que si quieren ver el video de MrBeast. Justamente va a estar en un comentario fijado. Va a estar aquí en un comentario fijado. Simplemente le dan click y ya los manda al video. Muchísimas gracias amigos de YouTube. Recuerden que el link para ver el video va a estar en un comentario fijado de este canal. Muchísimas gracias. Si te gustó el video dale like. Suscríbete al canal y comparte este video con todos tus amigos.